El 13 de agosto la diócesis de Santa Rosa de Osos dio a conocer el decreto número 261, el cual contiene 13 artículos relacionados con cambios requeridos para la marcha pastoral de esta iglesia particular. Todos estos cambios obedecen también a un discernimiento que se ha realizado siempre con el colegio de consultores. En eso el derecho es claro. Oído el colegio de consultores y en discernimiento comunitario con ellos se harán los cambios necesarios para garantizar la buena marcha de la diócesis en todos sus aspectos. La principal novedad está relacionada con el acompañamiento y el servicio pastoral de los sacerdotes, donde por primera vez el delegado estará dedicado específicamente a este proceso. Este rol o este servicio o esta pastoral la tenían tres sacerdotes, pero ¿qué pasa? Los tres dos con parroquia y otro con unas obligaciones muy fuertes dentro de la universidad. Entonces, ahorita este padre con generosidad sale de ser párroco en Amalfi en la Inmaculada con esta destinación específica que es acompañar, sostener la esperanza, fortalecer vocacionalmente y si es posible el sacerdote así lo desea, también acompañar espiritualmente en la confesión espiritual a cada uno de los padres. Dentro de las asignaciones de nuevos administradores parroquiales, la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias estuvo incluida dentro de estos cambios y contará con un nuevo pastor, el padre Carlos Ignacio Cárdenas. En la Basílica asumimos ese compromiso con dos o con tres tareas muy específicas. La primera, necesitamos ganarnos un sacerdote. Entonces, ¿quién mejor que un padre de la curia? El padre Carlos Ignacio, sin perjuicio de su oficio de vicario y de pastoral diosesano, pero también por las circunstancias atípicas del momento, el tema del desplazamiento, la salida de las parroquias a dinamizar, eso ha hecho que también esté muy estático. Entonces, digamos que él puede estar aquí, a ese frente, y enriquecernos. Otro caso, por ejemplo, necesitamos que los padres de la curia, y yo el primero, también necesitamos un poquitico de ejercicio pastoral. Lo que dice el Santo Padre, de oler a oveja, de tomar el pulso a la comunidad, de tener el contacto con ellos. Eso es muy importante. El primero que se enriquece es uno. Esa tercera tarea, a la que se refiere el administrador diosesano, está relacionada con la iniciativa de crear una nueva parroquia en el área urbana de Santa Rosa de Osos. Aunque eso no lo puedo hacer yo en sede vacante, porque eso es exclusividad del obispo titular en propiedad, si queremos empezar, y creo que hasta estamos llegando tarde, tenemos que empezar a dinamizar una nueva estructura parroquial para Santa Rosa, una parroquia, una tercera parroquia, que creemos que saldrá toda, inicialmente la tercera del lado de la basílica. Entonces está todo el tema de San Antonio, el portal, los amaneceres y todo ese sector, grandísimo inclusive, que coja banqueos o una parte. El sector de la cárcel, del colegio Cardenal Aníbal Muñoz Duque. Todo ese sector es importante porque ha crecido demasiado. O sea, el padre Conrado lo hemos puesto ahí, le generosamente se ha prestado pues para esta tarea pastoral, pero como animador, ¿sí? Es decir, que acompañe el sector, que pueda celebrarles, porque también necesitamos que el padre Carlos Ignacio, que llega ahí, también nos ayude y también desde la parroquia madre le dé todo el empuje, todas las ganas, todas las garantías, y todo el apoyo a esta nueva iniciativa. Actualmente la diócesis de Santa Rosa de Osos continúa con lo que en la Iglesia Católica se denomina como sede vacante, puesto que desde el pasado 15 de octubre, el Papa Francisco nombró a Monseñor Jorge Alberto Osasoto como arzobispo de Nueva Pamplona, quien por ese entonces se encontraba pastoreando esta jurisdicción eclesiástica.